y entonces don barra y mire qué bonito aquí a mí me ha gustado estar aquí también en bola no cuando la meta al mar si el mar mire bueno aquí le andamos a donde don barra son sonate la ciudad de los cocos otra vez eso y pues si nos están siguiendo bueno ahí está cómo está angelito cómo está el anelito que le pasaba un dolor de cabeza está ahí en el bus y eso por qué que a mí me agarra bien feo cuando me golpea ah en serio el olor a gasolina o a diésel o qué no es que cuando el bus para y arranca y de ahí no cuando para y de ahí arranca de vuelta para a mí me embola ah eso le embola yo lo quisiera porque para no usted quisiera directo ay hombre si no existe uno ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿y a la jéssica? ¿a usted no le agarran feo? no yo no me agarran de vomitar también no pero por eso me tengo una pastilla por eso no ¿ah tomó? oiga los ejemplos de los mayores ajá de los mayores no porque yo me iba a tomar una pastilla porque no había agua ¿agua? no pues ya le vamos a buscar agua y vamos a buscar pastillas para que ande bien el angelito pues si que el angelito tiene que andar bien me siento me siento me siento fila india fila india don padre déle permiso cuando me decía buenas tardes yo pensaba que como si no se va directo para su jornada ya así lo bajamos y me decía y van a hacer ese yo pensaba que y usted quería seguir soñando yo quiero seguir soñando un ratito como dos horas si no le hablo yo allá afuera en el bus si hombre allá estuviera en el punto yo como ni me cortaba de ella así como cuando viene despierto uno viene hablando pero después todavía se me desapareció le voy a soler a la cuchilla muchacho me dio el agua de coco iba a creer que rompida me la dio y toda me bañé se bañó se bañó ay de vera ay le cayó mire como está lleno está de agua allí ve bueno mire aquí la calle que va hacia el la calle que viene es del occidente para el centro de la saludora aquí donde le estoy enfocando va directo al puerto y puede bajar puerto acajutla y puede agarrar el desvío kilo 5 desvío que lo llevo para allá para para sucia para sucia ahí está bueno entonces barra vamos a continuar caminemos hay que recorrer la parzarela siempre pasar por la pasarela no pasar por el caso así peligroso mi abuelito decía había mejor tarde que nunca pues sí porque hay esta vez porque leen la ciudad de los cocos porque ahí están los cocos miren esto es una plantación nuevita esta es una plantación nuevita vamos y entonces angelito uy cuidado no voy a venir dormida todavía no voy a venir dormida todavía no voy a venir dormida todavía porque no hasta ahora me harán otras cosas y cuando vengo en el bus no me agarra bien sueño hasta ahora le agarró lo bueno es que hasta ahora le agarró si lo bueno es que hasta ahora le agarró vaya miren ahí está dice bienvenido eh al sonzonate ahí está la placa para que no se le pierda a nadie es lo bueno aprender a leer aunque hay un poquito mire don barra si hermanito es lo bueno aprenderle a leer aunque hay un poquito si hombre porque si pasémoslo si pasémoslo si pasémoslo mira aquella guagua que viene allá don barra ha metido guagua ahora pues mire que gran guagua esa ve ahí porque es bien ancha de arriba don barra que será que vienen acostados ahí algunos es como de arriba de arriba mire pues bien ancha de derecho será que vienen algunos acostados ahí no no es un piquete que le han hecho piquete de hormigas si vamos por allá vamos por allá que bonito aquí va mire pues desde 1000 años ya no pasa oiga el angelito el angelito le viene cantando si al bebé le viene cantando y al bebé no me acuerdo jajaja ay hombre así es el amor si si que por lo menos yo si tengo alguien que piense con mi mmmm quien es? ah mi 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 humm hola bebé el próximo que? viernes va a llegar? va a llegar el próximo viernes va a llegar porque es así se llama la música hola bebé cómo ha estado? Te espero contar вокруг No, Iván ya se nos quiere enamorar o está... Mire, ahí está el seguro social, ¿Ve? El seguro social, ¿Ve? Sí, seguro social, Eva. Buenas. ¿Espera que la calle cae? No, aquí va por otra calle. ¿Puedes llevar a la niña allí? ¿Se va? ¿Lleva a la niña allí? ¿Al seguro? Sí. Aquí le da el par de dos de cabeza. ¿Aquí le vamos...? ¿Ah? A ese alguno... Sí, es que el parco es surta. Es que el parco es surta, pues. Sí. Yo lo quiero que ande enferma. Yo traje burcados al perro, yo burcados. Ah, burcados al perro. Ni me lo peiné, solo me eché aceite. Aceite, tres en uno. ¿A qué aceite para los carros? Tres en uno. Tres en uno, yo. Sí. Miren qué bonita es la canchita, don Barra. Sí, aquí juego yo. Eh, para jugarle aquí. ¿Eh? Miren cómo tocó el loco. Miren. Sí, sí, sí. Eso se llama reciclaje, mira. Sí. Limpiando el medio ambiente. Sí. Sí. Ajá. Miren qué bonito, la verdad, aquí. Sí. Aquí es. Miren qué bonito. Sí. Sí. No sé qué será, don Barra. La verdad. Plaza. Plaza es. Plaza también. Y hasta ahora miran cosas. Plaza, no sé cómo. Plaza, no sé cómo. Plaza. Plaza, allá está el nombre. Plaza Larista. Ah, Larista. Ahí está, miren, Plaza Larista. Qué bonito. Mira, yo primero aquí paso por acá. Ajá, yo también. ¿Cómo? ¿Ah? ¿A dónde? Musano, dices. No, esa es pacaya. Esa es pacaya del palo. Sí. Ahí salen las pacaya. Sí. No, pero es de otra pacaya, no es de la que se come. No. No, no sé yo por qué. Miren. Está bueno para que le ponga de almohada. Esto es para cuando te pase el agua, se lo pone así, ve. Jajajaja. Que no me moja. Jajajaja. Ya estoy haciendo la cabecita. Jajajaja. Jajajaja. Aquí vamos, vamos a por el lado de abajo de metro. Sí. Y le vamos a llegar. Vaya, allá está la fruta. Ya ve, ya ve. Cuidado, vuelvo. Quiero aportar un gajo de eso. Ahí está la fruta. Ah, pero este es de otro, don Barra. Es de aceite. Sí. Ajá, parecida. Miren. Ey, como que es frijol, don Barra. Ajá. Puro frijol. No me pongo con vitamina. Ah, cabal. No me pongo con vitamina. No me pongo con vitamina que estoy tomando yo. Ya te lo voy a comer. Parecida a las que... Ay, no. Esto es así. Jajajaja. Porque hay una venena en el don Barra. Como que tiene el don Barra. Ay, no pesan. Pesanita. Como que son las casas de muertos aquellas, don Barra. Una casas de muertos que me tomo yo. Ey, tome perdón. Para el vómito. Ay, no. Esta se llama vomite. No vomite. No vomite. No vomite. O vomite más. No vomite más. Ah, sí. Yo creo que puede ser vomite más. No lo pongo un hueco. Miren, don Barra. Ahí le tienen comida. Ahí yo vine a comer yo. De los compas. Sí, ya vine a comer. Mexicanos. ¿Cómo se llama? Vamos a ver. Taquería. Mamatoya. Ah, la mamatoya. Mamatoya. Vine a poner ese restaurante. Ah, la mamatoya. Así que los invito a comer de gratis. Gracias, Jessy. Gracias. Angelito, ¿qué ha venido aquí? Yo sí, gracias a Dios. He tenido la aventura de comer ahí adentro. Ah, ya le vino. Sí. ¿Y qué tal es ahí la comida? Bien rica. Rica. El toque mexicano. Es bastante bueno. No alcanza la comida. Para eso lo bueno. No salgo. Ay, Dios. No, pues ya con nosotros va a andar saliendo. Pues sí, con ustedes sí salgo, pero cuando... ¿Y con el novio? No. Ajá. ¿Es cierto eso? Mi mami, mire. Sí. No me da permiso. Mi mami es bien. ¿Cómo es eso? Estricta. Estricta. Ella no deja que me ponga cosas cortas. Ajá. No le gusta que me quite el pelo. Pero la camisa sí, pero... Ah, la camisa sí. Pues sí, no me deja que me corte el pelo. En vez de pintarme, pero yo me pinto. ¿Y las cejas? No me las quito. ¿Tampoco? No deja? Sí, me mata. Ah, bueno. No se las quita. No me las quito porque es así, eh. Así son. ¿Y las pestañas? Las pestañas no, yo no. Esto es natural. Y en todo tiene lo propio. Es hija de la naturaleza. Se ve como que se desfila, pero no. Don Barra, o sea que ella es hija de naturales. Sí. Y la Ivania, ¿qué hay? No, pues sí. Como el novio no me deja salir. Aunque tenga permiso con novio, no me deja salir mi mami. ¿En serio? Pues sí, pero ahora ya no tengo permiso. ¿No tiene permiso de novio? Escondida. Escondida. No, no escondida. Pues sí. Ajá. Que cuando yo tenga novio no voy a... Mi mami no me va a dejar salir solo yo con él. Tiene que andar ella conmigo. Ah, o sea que las dos ya ven. Porque yo, sí. Eso sí. Yo puedo que ande allá conmigo porque así para que la gente no diga que anda haciendo algo malo. Sí, cosas dañinas. Sabe que la gente habla. Que no anda comiendo cosas dañinas, ¿verdad? Sí. Bye. Ay, el churro es un dañincio para mí. Jajajaja. ¿Ya ves? Y Jessica cuando salía con el novio, ¿cómo salía? Descondida, descondida. Ay, pase, espere. Ahí va un tren. Una vez nada más salí. ¿Descondida? No. Ah. Con permiso. Ajá. Con permiso. Como dijo Monchito. Con permiso. Ay, de allí ya todo bien. Todo así, bien, bien, con todos los poderes, como se dice así. ¿Sí? Con todo el permiso de la ley, de la asamblea, del presidente. ¿No va? Ah, mire. Ah, mire. Sí. Eso es lo bueno. Vaya, entonces la Ivania igual tiene que hacer. Tiene que tener el permiso de la asamblea, del presidente de la asamblea, de los diputados. Ay, ¿cómo le haces? No, yo mejor que ande mami conmigo. ¿Prefiere mejor que ande ella con usted? Ah, bueno. Está bien, entonces. Pues así ya la hayan seguro hoy. Pues sí. Seguro así. Hay que caer una hoja. Una hoja. La está siguiendo la naturaleza. Sí. Bueno, entonces vamos a terminar este video acá y vamos a continuar aquí por el lado de Metro. Metro. Que es una serie que le llevamos hoy. ¿Y ustedes son? Son Barra. Y las niñas en movimiento. Y las niñas en movimiento. Y las niñas en movimiento. Mierda.